Esto es Teleopinada, un resumen de las noticias raras de la última semana con opiniones que se hacen poli-poli. Detiene a una influencer que intentaba escalar un rascacielos. Es que le quería rascar la espalda al rascacielos, ya ves, está bueno, ¿no? ¡Ah! 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 ¡No, es que mi compadre! ¡Eh! ¡Pero mi papo! No, es que mi compadre andaba bien alucinado después de ver King Kong. Es que no hubieras, nos trajeron unos brownies acá y estábamos viéndolo acá. Y dijo, ¿sabes qué? Yo creo que yo puedo escalar más que el King Kong. El King Kong en Cancún. Bien con las bolas de afuera. ¿Cómo iba? Ya se me olvidó. ¡Ah, ya! ¡Era King Kong con caca en Cancún! ¡Eso qué bueno! ¡Chistes en primaria! El influencer polaco Marcin Banot intentó escalar uno de los edificios más altos de Puerto Madero sin protección este martes. ¿Sin cuando? Resultando en un rescate, en un rescate, en un rescate por parte de los bomberos en el piso 28. El operativo incluyó la participación de la policía de la ciudad y el Sammy. ¡Ah, el Sammy! El que sale con derbezco. Bueno, bueno. ¡Morre no! Está escalando en el edificio. ¿Subió? Sí, por eso. Ya falleció. ¡Ah, sí, cierto! ¡Se murió! ¡Sí, se murió! ¡Sí, se murió! ¡Sí, se murió! ¡Ah, es que falleció, güey de COVID! ¡Ya se falleció de COVID! Estaba viendo una entrevista de ese güey que le hizo a Wisin y Yandel, no, mames, se lo andaban curiando, pobrecitos. No, son bien hijos de puta. La vieja con la que estaba, una buchona toda del caño, con todo respeto, pero nada más se casó con él como bien poquito, así como al final, y le quitó un chingo de lana a su familia, güey. O sea, de la lana que había hecho el Sammy, le robaron un chingo propiedades, dinero. No, es que fíjate, el de Ruiz nunca le ayudó a este güey y al Sammy. Al Miguel Luis, al Sammy sí. Ah, pero al Miguel Luis, ese sí lo dejó. Lo que pasa es que el Sammy encontró un buen manager y le ayudó para que pudiera hacer su carrera. De hecho, hasta salió con Franco Escamilla una vez y todo, antes de que falleciera. De hecho, en el mismo año que falleció, salió con Franco. Y luego también, pero Miguel Luis anda de paqueterito, ¿no? Pobrecito. Pobrecito, así vamos para allá. Pero fíjate, o sea, ayudó un chingo, ayudó un chingo, no, el Casimedito, güey. De hecho, o sea, lo chido de Eugenio Derbez es que su talento es ver quién sí tiene talento para meterlos a su programa. Mira, gracias a Eugenio Derbez por... ¿De qué? Gracias Eugenio Derbez por... Por contratar a Gus Rodríguez. Por hacer conocido al Sammy. No, y por contratar también a... Ah, gracias Eugenio Derbez. Ah, no se fue a Dal Ramones, no, sorry. No, nada que ver. Gracias por Eugenio Derbez. Ah, no, esa fue su mamá, güey. Sí, no, le iba a agradecer, digo, por la familia Peluche, pero no le escribió él, chinga. No le escribió. O sea, sí ayudó, pero no escribió. No, 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 no. Le iba también a agradecer el tema de las novelas, de las primeras novelas mexicanas, pero fue su mamá. Ándale, Ángela Derbez. No, ¿cómo se llamaba? No, ¿cómo se llamaba la señora? Dice aquí el Master Chetos, ya volví. ¿Qué pedo, raza? Y Don, ¿cómo? ¿Don? ¿Don Pato? Ah, Don Pato. Adrián, cuídate rápido al Pato antes de que se escape. Ven, pinche cabrón. Te voy a violar. Ya me vine. No, no, mames. Ya, pues, que también dijo rápido, güey. Y ando bien cansado porque hace... Bueno. Pato, dibújame como tus monas chinas, dice el Darius. ¿Quiere que lo dibujes? No, hombre. Bien chichonas, unos mojilotes. Ay, no, mames. El Pato era... Ah, como la Lili. Chinga, ¿cómo? Es mi obra maestra, güey. Híjole, chingada. Cálmense, con mi comadre. May, después se vi en una casita de juguetes de un metro. Ya me vine. No, el Vato Pollo, como le dio la pálida, se alucinó y empezó a escalar porque pensó que era un árbol de manzanas. Él tenía hambre. Ay, no, era un árbol de aguacates. Fue el señor ese que nos... No, estoy mamando. ¿Pero qué pasa, Pato? No, es el señor, fíjate, es el influencer del señor que le sabía la arbolaria. ¿No te acuerdas? Ah, nuestro compadre. Ese güey es que estaba alucinado porque pues se metía a sus hierbitas y pensó que era un árbol de aguacate de 23 metros, fíjate. 25. Y se cayó. 25. No le quites mérito. Ay, bueno, y se cayó. Es que era un güey de pato que cuando nos llevó al Uber a Veracruz, ¿verdad? No, era para Ciudad de México. Ah, cuando íbamos a la Ciudad de México, un vato bien loco, güey, nos dijo que con una... Mira, ¿de aquí de Tijuana en Uber a la verga, eh? ¿De aquí al aeropuerto? No, sí, a la Ciudad de México, Pentecuadro. Como 7 mil pesos. No, hubieras visto cuando pasamos por Michoacán todo vino gente. No, pero el vato nos dijo, no, yo me caí de una palmera de aguacate de 25 metros y me salvé gracias a este producto que te voy a vender. Y yo, ah, mira, qué pendejo. Y yo, señor, eso sirve para los viejitos, yo estoy joven, yo estoy el mero vergazo. A mí con un electrolit y un cojidón, yo me reba, yo me pongo al tiro, güey, yo no ocupo más. Y a lo mucho, un ibuprofeno. Sí, sí, sí. Síguele, pollo. Se chingó. Ah, pero fíjense, con haber escuchado solo la palabra Influencer, yo ya había entendido todo. Ah, es Influencer el vato que estaba. Sí, pues es lo primero que dije, güey, ahí está en el título. Es que fui a mirar. No, todo, todo. Todo pendejo, pendejo. Y eso que no, y eso que tú elegiste las notas. Estoy sacando pláticas, güey. No, tú elegiste, no, pero para mí no estás platicas, cagarte el palo. El hilo conductor de la conversación. No, Juan y no conductor, ni que fuera, ni que fuera electricidad, pendeja. Ni que fuera un vestido, dicen. Hilo conductor, pues ni que fuera electricidad, güey. No, no mames, no, mira, me voy cinco minutos y esto pasa, no, hombre, vale verga, güey. Pa' que veas, pa' que veas. No, era, ahí está, era. El creyden, güey, cagala, adrenera, cagala, güey. Exactamente, güey. Bueno, a ver, sigamos. Ya, güey. Fuentes oficiales confirmaron que Barot fue acusado por el fiscal de la unidad de... ¿De qué? De flagra... ¿De qué? De... Inflagrancia. O sea, el que lo agarraron, lo agarraron como... Inflagranti. Ajá, como las manos en la masa. Ah, de hecho, sí. Amasando. Inflagrante. Ajá, amasando... Inflaganchi. Bueno, por este... Por violar al edificio, digo, por este... ¿Por qué? Este por violación de domicilio, delito que conlleva una pena de seis meses a dos años de prisión. Mira, es un chingón. Estoy sacando pláticas. Sí, pues sí, es bastante, o sea. ¿Verdad, güey? Ay, qué canijo, ¿no? Plática señora. ¿Qué canijo este señor? No, no, no. ¿Cómo son estos chamacos? No, estos chamacos con el intento. Todo lo que hacen, mira, por llamar la atención. Oh, no. Sí me salió, güey. Sí, a ver, espérame, güey. Ahorita vengo, güey. Ahorita vengo, güey. Ya me voy. Ahí viene, va por su café. ¿Sí? Ah, bueno, ahí viene. ¿Sí, lo que? No, pues no sé. ¿Dijiste que íbamos a ir por tu café o no? No, 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 estoy mamando. Ah, ok. Ah, no, les voy. Ya, pero que compartan el edificio, ¿no? Ay, no, no estaba tan rico el edificio. De hecho, lo único interesante es que es que como se podía escalar porque tenía como así rejitas, ¿no? Ajá, sí, estaba. Ahí está. Está bien. No se llama. No puedes poner el video, mamá. Armando, ¿puedes poner una foto de máquina? Nada, cierto. Puedes poner una foto. Ah, yo te paso la que yo vi. La mía, la de mi teléfono. La de tu teléfono. Ya la borraste. Ya la borraste. ¿La borraste tú? ¿Yo limpié la basura? No, yo no me acuerdo. Al chile. Pero bueno, fue trasladado a la comisaría 1A, al salón 1A. Yo siempre fui de la... Yo, no, yo era de los burros del C. Ay. No, puro A, la verga, Tim. Que se vaya a la verga los del B. No, en el C ya era de C de culiar. Los del C son bien raros. Eso nunca... En la tarde, imagínate. No, en la tarde que haya un grupo C, está bien raro eso, nunca lo vi. C de culiar, así eran, por eso. No, C de cerote. C de chingato. C de cabrones, por eso era el C. C de culeros. C de sexo. Ay, ching. Cabrón. C de coito. Ey, éramos cabrones. No, es C de coito. No éramos nerds, éramos matados. No, es C de coito. Eran los megores, así con G, güey. Con megores. Pinche pato, no pongas esa foto tuya, antojas. Bueno, fue trasladada a la comisaría 1A en Suipacha, 1156. Estoy. Ah, un número acá largo. ¿Eh? Es un número largo. Es que habla bien bajito, ¿va? Sí. Sí, May. No mames. Ah, mira, un número acá bien largo, acá las matemáticas, para que le aprendan. El fiscal auxiliar, Carlos Caputo, dispuso su atención informándole de los derechos de los extranjeros según el artículo 36 de Viena. Ah, como la calle. Y ordenó el secuestro de su cámara GoPro. Ah, chis, yo no sabía que podían secuestrar una cámara. Sí, le dicen, suba, se jade a su puta madre. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ah, ¿quién? El fiscal. Ah, no, espérense, me van a matar un chiste. Ah, ok, ok, ya. Espérate, déjala. Ah, ok, ok, ok. Cállense el hocico. Además, el fiscal Caputo pidió que se mantenga comunicación en la embajada de Polonia y envíen oficios migracionales e Interpol. A la verga, el Interpol, qué miedo, ¿qué es eso? It's way too late. También solicito la declaración del personal que invirtió, no, que invirtió, ¿qué? Que intervino en el rescate y las fotos del lugar. Fuentes señalaron que aún se desconoce cómo Banot ingresó al edificio y que no se reportaron daños en la propiedad. Ah, fíjate, el fiscal este es el Capitán de los Putos. Ay, 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 ay. Por Caputo. Ay. Y si es el jefe, es el Caputón. No, el Caputón. Y ese, y si es ayudante es el Caputito. No, ese era cuando era niño, cuando estaba chiquito. Ah, cabrón. Es que era un Capután chiquito. Un día perdió una pelea, era el Caputeado. No, y si fuera el Capuchino sería Caputito. No, reprobó un examen Caputonto. Caputonto. Ah, Armando, días atrás, días del futuro pasado. No, Armando, no te levanta ni, ni, no, no, lo que sea que aquí en Armando y yo no estamos en condición de hacer ejercicio. Eh, pero mira, si el Capután... El Armando está así. Si el Capitán fuera un conejo, sería el Capuchino. Ay, mi bebé. Ay, no, hombre, no, man. Capujoto. Capujoto. Caputonto. Caputo, amigo. Sí, caperro. Ay, pero Caputo es el mismo nombre del, ¿cómo se llama? Del vato de Orange is the New Black, el que se la jalaba en su escritorio. Orange is the New Black, para los que no saben, es una serie para mujeres. No al chile, la trama. Pero a ti también te gustó. ¿No son las series de lesbianas? Sí, pero porque la vi contigo, o sea, yo no, yo jamás la hubiera escogido. Sí, más o menos para todo, o sea, es de mujeres en la cárcel. Son de mujeres en la cárcel dándose de Eduardo, sí se ven chichis y todo. Cogen de todo. Ulo, gallinas, todo. Entonces lo de que, entonces lo que decían de que si era de lesbianas, dos es verdad. Sí. Para lesbianas. Oh, wow. De lesbianas, para lesbianas. De lesbianas para lesbianas. Sí, es muy importante. Yo por eso la vi cuando estaba en la secundaria, me abrió mucho la mente. Me abrió mucho los pies delante. Vanot de 35 años ya había sido detenido en París en 2020 por una hazaña similar. Este martes la policía de la ciudad tuvo que acudir nuevamente al edificio de Puerto Madero. ¿Dónde Vanot? Con una camiseta de la selección de Argentina. Argentina, che. Ya ves, los argentinos también puñetas tú. No, 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 no. No es cierto, no es cierto, no es cierto. No están, no están. No, no, no. Es puro show, hombre. No, no es cierto, no. El 25% de Ángela Aguilar. De ahí en fuera todos los demás están chidos. Sí. Pero nada más el de Ángela, nada más el de Ángela. Llegó al piso 28. Cállense ya, me. Llegó al piso 28. Antes de ser interceptado, el rescate tomó casi una hora debido a la estructura de cristal del edificio. Y requirió la presencia de un traductor polaco. ¿Por dónde? Por el sobaco. No, me lo hubieran dejado seguir al chile. Mira, si se muere ya era por selección natural, pa. A veces hay que dejar a la gente estúpida hacer sus cosas. Ya ves como la de la locomotora. Nadie la detuvo. Es que, Puyo, ese comentario es un poquito polémico, pero yo estoy de acuerdo contigo. No, es un poquito acertado. Yo creo que sí estoy de acuerdo también. O sea, es como sentido común no hacer ese tipo de cosas. No ponerte en frente del puto tren porque algo me dice que se te puede morir. Justamente al lado de las vías del tren, cerquita donde estaba pasando la locomotora. Mira, yo no sé absolutamente nada de trenes, pero yo sé que hay una línea marcada donde dice que no pases porque puede ser peligroso. Yo no sé en qué pinche sentido. Dice, ah, me voy a tomar una foto justo en medio de las putas vías, güey. Yo, ojo, yo sé que no fue en medio de las vías, pero pues, no mames. Ay, no. No, y aparte, no, es como de, por ejemplo, esta muchacha que le pasó eso, ¿te acuerdas la influencer que hablábamos que también se cayó por una selfie? Y si este güey se hubiera caído del edificio, yo creo que nadie hubiera dicho, ah, pobrecito, güey. Pobrecito, vato, manchiquito. Güey, es que, ¿qué esperabas? O sea, juega ruleta rusa, güey, te puede tocar un balazo. O sea, la posibilidad está ahí. Ah, ¿todavía defienden a la otra morra? Sí, muchos decían que no se lo merecía. ¿Por qué? Yo creo que no, no se lo merecía. O sea, no, no se lo merecía. Pero sí era muy esperado, ¿sabes? Sí, o sea, no es, o sea, si estás en tu casa y te matan adentro de tu casa, no es justo. Pero si tú vas a un tren. ¿Qué? El creyente, me dicen, el tren, el, me dicen al asesino por ahí que me andan buscándolo, que me andan buscándolo. No, hombre, no va a ver. Que tosting en internet, nos burlamos, no nos dicen que vamos a ir al infierno, aparte de, por ejemplo, algo que vamos a hacer, el Armando y yo, un día, va a ser ir a Exploración Urbana. Me invitan. Sí, sí, claro. Vamos, hacemos un en vivo Exploración Urbana, vamos a ir a una casa de seguridad, nada, no es cierto, no es cierto. Vamos a ver. Donde arrestaron al chavo. ¡Eh, que no te ha ido, lo vergo! Le arrestaron en Mazatlán. Vámonos, cabrón. No, el Armando y yo vamos a hacer una Exploración Urbana a un congal en función. Así no, vamos a ir. Vamos a ver, vamos a ver cuánto cuesta la Copa Dama y el privado, pero nada más para investigar, ustedes lo van a ver. Sexo urbano. Sexo urbano. No se lo merecía, pero tenía que pasar, no, no tenía que pasar, pero pues, o sea, ahí estaba la posibilidad y ella se llevó. No, es que también para que le jueguen al verga, no. Haz de cuenta que era una lotería y ella tenía un boletito ganador, así básicamente. Ándale, ella se sacó el Golden Ticket. Y este güey también estuvo cerca, lo bueno, yo creo que se me hace barato que lo hayan arrestado. No, de hecho, lo salvaron, güey. Dos mujeres, una copa. Va, cómo va a ir al Mamitas Pride, dice ese güey. ¿Cómo va a ir al Mamitas Pride? No sé qué tiene que ver. Me encanta este podcast, es 1% notas y 99% por esquizofrenia. Ah, güey, son... ¿Qué más, chiquen, hablando de esquizofrenia? Ya se la soban, digo... No, pues ya. Es todo. Niños, apláudanle a su compañerita. ¿Dónde están los afianos? Oigan, ¿cómo se pone paquetes de recursos en el Minecraft Bedrock? Ahorita te explico, espérame. Ahorita que se acabe el stream, porque estamos en pleno live y luego si te pones a descargar eso me vas a dar la... No, pues ya, la mamá se descarga. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? El pollo te va jugando. ¡Es mamón! ¡Suscríbete al canal!